¿Qué es el Deporte del Deporte del Deporte? Porque había sido el que había puesto otra vez encima de la mesa los Juegos Olímpicos y había recuperado los Juegos Olímpicos y los ha traído a la historia reciente, más cercana, desde 1896, que fueron los primeros Juegos que se vuelven otra vez a recuperar después de la prohibición por el cristianismo. Pero claro, cuando empiezas a rascar encuentras que pierde cubierto de neuro misógeno empedernido. Las mujeres solo tienen una labor en el deporte, coronar a los campeones con guirnaldas. El deporte femenino es práctico, no es práctico, ni interesante, ni estético, además de incorrecto. Este es el señor que dirigía el Comité Olímpico Internacional. A veces no te das cuenta de los titulares y sobre todo de las fotos, muchas veces con una intención sesgada, machista, asexual. O sea, completamente en partidos de waterpolo que por debajo se pegan leña y se pegan caña, pues a lo mejor alguna que tira del bañador y se le ve la teta. Y pues esa es la foto que sacan. Es que tú, como ser humano y como individuo, no es una cuestión de responsabilidad social corporativa. Es una responsabilidad social e individual. Y si no te involucras tú, ¿cómo quieres que se involucre al de al lado? Yo desde luego sigo siendo la gota malaya, desde todo lo que pueda hacer por la igualdad, porque siga habiendo deporte femenino, porque siga visibilizándose el deporte femenino en los medios de comunicación y por sacar a la luz todas las desigualdades que yo voy encontrando y que encuentro muchas. ¡Gracias!